Uno de los últimos y nos los envía la señora María Esperanza Salazar desde la ciudad de Valencia. La señora Salazar habita y reside en un edificio que tiene más de 60 años. Y este edificio era de un solo propietario. El propietario ha venido vendiendo unidades de vivienda, le pasó de ser de un edificio para todo arrendamiento y empezó a vender unidades de vivienda. Y ellos tienen la duda porque saben y entienden que tanto el documento de condominio como la ley de propiedad horizontal señala que la primera asamblea de propietarios tiene que constituirse en un tiempo no mayor de 60 días después de protocolizada la venta del 75% de las unidades que integran el edificio. Y de acuerdo a esta norma ella entienda que no puede conformarse una junta de condominio hasta que no se vende ese 75%. Y ella quiere saber si esto aplica también para las unidades usadas, las unidades nuevas que son las que justamente se necesita tener vendidos la mayor cantidad de inmuebles para poder constituir la primera asamblea de copropietarios. Y es el momento en que el propietario de todo el edificio cede o constituye la primera junta porque la administración justamente corre por su tiempo. Y la norma dice que la asamblea deberá constituirse en un plazo no mayor de 60 días. O sea, es una obligación que le impone la ley al constructor. Pero ¿qué pasa si aquí existen personas que ya viven dentro del inmueble y desean poder constituir una junta de condominio? Pues yo creo que sí están en condiciones de hacerlo porque más allá de las normas que rigen en propiedad horizontal existe un derecho constitucional de asociación. Aquí hay intereses de un gran grupo de personas que desean crear una organización que les permita administrarse y que junto a la comunidad de copropietarios y el administrador pues hagan una suerte de administración tripartita, que es lo básico. Ahora, ¿qué va a ocurrir en este caso? Que la mayoría de las decisiones van a ser tomadas por los titulares de ese 75% o más. Según lo que entiendo y lo que nos dice la señora María Esperanza, solamente se han vendido un 47% de las unidades de vivienda. Entonces, ese 47% yo les recomiendo que se sienta a conversar con los herederos del propietario original, que les expliquen a ellos la necesidad de constituir una junta de condominio que les permita tomar decisiones, abrir cuenta en el banco, organizar los proyectos que deben realizarse, sobre todo de mantenimiento, de reposición, actos urgentes de conservación. Creo que a los propietarios originales les interesa de sobremanera que esto ya se independice, sea autónomo, porque es un edificio de larga data, ¿no? Desde mi punto de vista, esa obligación de constituir el condominio para los edificios nuevos es una obligación para el constructor, pero si un grupo de copropietarios llama a la asamblea de copropietarios para constituir una junta de condominio, no existiría en ningún problema, en ningún momento, algún problema de ilegalidad. Ese es mi criterio, creo que este es el criterio que pudieran ustedes tomar, señora María Esperanza, y solicitar respetuosamente a los herederos del propietario original una conversación de consenso. Para que se le dé una junta de condominio, ellos van a tener la posibilidad de votar por la persona que quieran, bueno, al fin y al cabo van a mantener cierta mayoría que les da el ser propietario, pero están en la obligación de crear esa junta de condominio y también de nombrar un nuevo administrador.